Música La cumbia son poesana, pa' que bailen con ganas La cumbia son poesana, pa' que bailen con ganas Música Muchacho, baile la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailando en Santa Marta, la baila toda la zona La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va tocando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho de caramba, con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda, venga pa' acá Con su pollera colorada, vaya y pa' acá Lo va gozando soledad, con su pollera colorada Mira como goza la negrita soledad Con su pollera colorada, ojo, ajá Lo va bailando soledad, con su pollera colorada Música Ay mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me voy pa' la quebra Ramita de Matimba Donde se está Rosa bañando Ramita de Matimba Música Música